Bienvenidos a DN Deportes. Philip Potter, en su programa de noticias del PBO, mencionó al futbolista de la selección peruana Piero Quispe, haciendo referencia a los difíciles momentos que atraviesa en su equipo, los Pumas. Hola chico. Bueno, Piero Quispe le está pasando en la Universidad Nacional Autónoma mala. El comunicador señaló que Quispe está enfrentando una racha negativa y está siendo objeto de críticas severas. Dicen que es una estafa, que es una desgracia. Piero Quispe no la está pasando bien, hay que decir la verdad. Le está yendo mal. Yo he estado leyendo páginas mexicanas, lo maletean a forro. Y a quién más está poniendo, por menores de 23 años, Sanelato. Sanelato y Grimaldo, ¿no? Yo le he visto a Sanelato y bueno, en fin. Yo no sé qué hacen las ediciones, muchachos. Llegó la hora. La Uy Alianza sabrán sus rivales en el sorteo de la fase de grupos que hace hoy la Conmebol. Ya viene el tigrillo. Portada de Faenón Chino al descubierto, acá se lo mostramos hace unos minutos. Y Scarra está metido en el tema. Sigamos. Lo que nos trajo Perú Libre. Bueno, todas las divisiones y las decisiones del Congreso hacen que la gente se olvide que Perú Libre llegó como un todo. Y Perú Libre trajo a Castillo, a Serrón, a Betsy Betsabé, a Valdemar, a Bermejo y a Puca. Y a Dina. Todos estaban juntitos. Guerrero se perfila como titular en el de un defosático en la bicolor. Bueno, va a jugar y le va a meter un gol a Nicaragua. Es como Leo, si Paolo no mete goles en el fútbol local, ya imagínense. Portada de Cupos por empleos. Nuevas y graves denuncias contra el de Manísimo. Si es un poquito cierto, se va la cana a él y se va la cana a él. Cana, por si acaso, cana, no vayan a pensar que hay no más. Fuera es que cae el gobierno. Pero terminan en la cara. Ella termina su día de presidenta ante el juicio y pundungón. ¿Cómo le va a pasar a Vizcarra? ¡Gracias!